Oí tu voz, oí tu voz cuando me desperté esa mañana, sentí tu ausencia al tarea nuestra canción, quise alejarme, viajando lejos, tras lo dulce o amargo, sin pensar en tus sueños, partiste primero, oí tu voz al regresar escondidas a tu cama, buscando lo que nadie imaginaba habíamos vivido, bajé la cabeza, no pude contener mi llanto, de mis entrañas el remordimiento, del recordatorio si era verdad o sueño, oí tu voz en los dos sermones como si hablaras, dibujé por dentro tu risa, como olías me sentía al saber, si devolvernos del valle cambia algo, pararnos en la cascada, dejar los pies libres a las rocas, golpeadas por el agua, oí tu voz en la misma mesa de las comidas, los fumadores enjaulados ese día, por menos dudas, te ofrecí más compañías, del recuerdo a nuestras figuras, ya delgadas, las promesas de suplicios, no sabían, mejor fue antes que ese día, arrepentirme de esa herida tan profunda del alma, oí tu voz por dos razones dejadas sin la despedida, fueron tantos los reclamos, encerrarte en las cárceles tantas noches, aunque en silencio amé tu manera, sufrí lloré, al saber ya no me oías.